¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva maestría en Finanzas, Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co Lo que sí es verdadero es que la matrícula cero en Medellín ya funcionaba antes del anuncio del Gobierno Nacional de estos días. Los recursos para gratuidad de educación universitaria para estratos 1, 2 y 3 permitirán extender el beneficio a personas de otros estratos. La matrícula cero que beneficia actualmente a más de 40 mil estudiantes de estratos 1, 2 y 3 se extenderá a estratos 4, 5 y 6 permitiendo que todos los jóvenes puedan acceder a educación gratuita en instituciones públicas. Que sus familias se encuentran totalmente quebradas económicamente porque han recibido todo el impacto de la pandemia. Hoy se abrió la convocatoria a los fondos Sapiencia que permite a los estudiantes escoger carrera y universidad. Son más de 90 mil millones de pesos para matrículas y sostenimiento. Un total de cerca de 1.300 personas de programas profesionales a través de una de las modalidades que tiene que ver con el fondo de EPM, de presupuesto participativo. Esto nos lo ganamos gracias a que somos campeonas nacionales en la modalidad de natación artística. Gracias a esta beca yo puedo seguir mis estudios de ingeniería administrativa en la Universidad Pontificia Bolivariana. La información acerca de los requisitos para aspirar a los diferentes programas ofrecidos en esta convocatoria se puede consultar en www.sapiencia.gov.co. Gracias.